Mi nombre es Filipe Lavín, soy artista chileno. Esta es una instalación de fotografías de puras estaciones del metro de Lima. En contrapunto están los videos donde se muestra el recorrido del metro en Santiago versus el de Lima. Donde uno va viendo el paisaje, va viendo la interacción de las personas en cada una de las estaciones. Y los otros dos videos son uno en contrapunto de Buenos Aires con el de Santiago, donde solamente es el metro subterráneo donde se ven como las personas en las estaciones. Te muestra a distintas personas que están en un mismo lugar con distintas realidades que te forma como una radiografía social a la larga. Entonces se van viendo distintas partes de la obra como ese tipo de diferencias y también similitudes. Los invito a conocer el proyecto El Banal del Sur de la Bienal Ciar, que lo pueden ver a través del canal Avía Yala.